Bueno y los establecimientos y servicios del bloque 1 iniciaron la reapertura gradual este miércoles tal como lo contempló el gobierno y Félix Antonio Chávez nos trae el siguiente informe especial. De esta manera y desde tempranas horas los talleres de mecánica general abrieron sus puertas luego de dos meses sin generar ingresos. Ya hoy podemos abrir sabiendo que no va a ser igual esto no es un no es algo de que va a pasar mañana pasó mañana esto quizás todo este año tengamos eso y quizás el año entrante. El cambio en los negocios es evidente con el uso de mascarillas y el distanciamiento social y el uso de gel alcolado. Esta pandemia coronavirus la tenemos que controlar porque ya sabemos que no la vamos a curar pero si la vamos a controlar para que la economía se active lo más pronto posible. La actividad de consultorios médicos y servicios de odontología retomaron la atención al público pero tomaron medidas para evitar el contagio del COVID-19 en las clínicas. Hemos tenido una buena recepción de pacientes y los pacientes están bien preocupados por su salud vienen a atenderse pero si manteniendo los cuidados de que no se aceptan pues pacientes con cuadros febriles. El otro sector que inició operaciones fue la actividad de pesca industrial. La afectación ha sido en varios aspectos primero que los precios en ciertos productos han bajado. En la lista del bloque 1 de reapertura también está el comercio electrónico, venta de repuestos, limpieza de piscina, servicios de plomería, mantenimiento de aire acondicionado y ascensores. En este proceso el gobierno estableció que para emitir los salvoconductos deberán contar con un permiso de operación y que además toda empresa está obligada a crear un comité de salud. Félix Antonio Chávez, Econyos.